Lunes 26 de agosto de 2024 con la hermosa estrella de Siloé que iluminó por primera vez el 17 de diciembre de 1973 a las 6 y 5 de la tarde. Tenemos pues esta hermosa panorámica con este fuerte calor a estas horas de la mañana de hoy lunes 26 con el saludo respectivo y de ánimo para Carmen Elena Rosero Sandoval. Ayer estuvimos aquí en el Festival de Cometas y ya hoy estamos con la mona de Siloé saludándolos a todas, todos y todes, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jovencitos, adultos, mayores, usuarios de la Logoteca La Esperanza y a los vecinos de los sectores Casapiedra, Canchatierra, Betania, el Polideportivo y lo más hermoso la Gallera de Siloé. Carmen que no necesita pues que la estemos animando porque ella es muy fuerte y cumple con los parámetros que le imponen los médicos y los fisioterapeutas para su terapia. Ya está en plena recuperación, ya va viento en popa y nosotros continuamos pues contándole paso a paso cómo se desarrollan las actividades aquí en la Montaña Mágica de Siloé. Con el saludo para Carmen Elena Rosero Sandoval y para todos los usuarios de la Logoteca La Esperanza y al frente del Polideportivo La Estrella, abajito de la Estrella de Siloé. Saludos pues para Carmen este lunes 26 de agosto de 2024. Gracias por ver el video.